En las próximas horas, el presidente está convocando a los ministros justamente para una posición como ejecutivo, como gobierno. Estoy leyendo algunos tweets de representantes del gobierno, pero a mí el que más me ha llamado la atención es el de Aníbal Torres, que aquí lo ha dicho, que se debe eliminar el Tribunal Constitucional, que para él básicamente es una institución que juega a favor de los delincuentes. A mí me parece que eso es antidemocrático, no sé si a usted le parezca, ojo, que se le preguntó clarito, clarito, quién es exitosa, si será una respuesta a título personal o a nombre del Ejecutivo, le dijo yo represento al Consejo de Ministros. Con lo cual nosotros asumimos que esa es una posición del gobierno del presidente Pedro Castillo. O sea, todos piensan igual, que el Tribunal Constitucional es una institución que debe desaparecer. No es la posición del gobierno, eso no está en el extremo de la conversación. Lo que sí se ha referido es que una realidad contundente. Primero, que tenemos un tribunal constitucional donde sus miembros tienen el periodo vencido, donde encima está incompleto, donde además hay un sesgo también alineado hacia un lado de las fuerzas, vamos a decir, en confrontación, en el actual momento, en los diferentes aspectos, como último eslabón y máximo del Tribunal o de Justicia Constitucional, no podemos dejar de reconocer que es ilegítimo, que tiene esas dificultades de legitimidad, de legalidad, y que hoy se traduce también en la expresión, por ejemplo, de este fallo, esta decisión, esta decisión, que nos guste o no, yo creo, afecta el Estado de Derecho, los derechos humanos, la institucionalidad democrática, que tiene como condición el imperio de la justicia. Justicia que no repara, justicia que no atiende a todos, no es justicia. Si vamos a hablar de reconciliación nacional, no podemos inclinar hacia un lado, tenemos que pensar en todos los inocentes, las víctimas que aún están aguardando justicia, justamente por delitos de lesa humanidad, indistintamente de su condición, que nadie desconoce su condición de adulto mayor, vulnerable, y que sí, pues, probablemente pudiera haber un régimen que le permita hacer más humanitario su condición, perfecto, pero de allí a romper, yo creo, reglas elementales, hoy en el Estado de Derecho, atenta, golpea, eso yo creo, ofende a miles de familiares, ofende al país, ofende a una memoria. Yo creo que la justicia, sí, dime. Pero no hay ninguna crítica a lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, porque, claro, usted dice que el Tribunal Constitucional ofende a romper reglas básicas, por ejemplo, en el respeto a los derechos de las víctimas, pero en el caso de lo que ha señalado el señor Aníbal Torres respecto a la desaparición del Tribunal Constitucional, ¿de eso qué podemos decir, no? Eso no es correcto. Bueno, yo lo tomo como una opinión respetable del ministro. Pero no es antidemocrático solicitar el cierre del Tribunal Constitucional, o sea... El gobierno como postura no está pidiendo la eliminación del tribunal, lo que está es refiriendo que tiene problemas de legitimidad justamente por tener el cargo vencido, y se necesita, se ha dicho en el mensaje de hace unos días del presidente, buscar las personas idóneas, un proceso meritocrático, un proceso democrático donde haya personas, probas, que puedan garantizar su tesón de democracia y de respeto a la institucionalidad de los derechos. Eso se ha referido, esa es la convicción del gobierno. Ok, es un punto de vista. Yo tengo tu interpretación, la verdad, porque a mí me ha parecido muy, muy fuerte lo que ha dicho el señor aquí, en exitoso el señor Aníbal Torres. Aníbal le pone pasión a sus declaraciones y creo que allí puede haberse notado esto, pero como postura de gobierno nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y eso no nos limita a decir que tienen limitación, que tienen problemas, que tiene que replantearse y que necesitamos también pasar a esta crisis de la institucionalidad de la democracia que en realidad está golpeando a todo el país. Es que ese es el problema, porque no se debería actuar con tanta pasión, sobre todo se entendiéndose del cargo que asume y por quién habla. Además, yo puedo emitir una opinión y sobre mí no hay nada porque soy un simple periodista, pero obviamente estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros. Dejamos por un momento lo que dijo Aníbal Torres, aunque también dijo hace tan solo algunas semanas aquí en exitosa que Fujimori, si se comprobaba que él estaba muy mal, tiene la salud deteriorada, eso lo sabemos perfectamente, pues no debería morir en una cárcel, debería irse a su casa. Sin embargo, en algún momento también dijo que ya no debería regresar a Barbadío si no tenía que ir a un penal común, creo que a Piedras Gordas, si no me equivoco. A la larga tenemos estos vaivenes respecto a quién es Alberto Fujimori. La pregunta aquí, y yo advierto que el debate va a ser respecto a qué va a ser el Ejecutivo sobre el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo sobre este tema de Barrios Altos y La Cantuta, que habla claramente de los crímenes de derecha a humanidad, y cuáles son las características. Y en uno de sus fundamentos, señala que los crímenes de derecha a humanidad no resisten ningún tipo de amnistía, o en su defecto, indultos de este tipo, como se le dio a Fujimori en el 2017. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que podrían plantear? O aquí hay otra pregunta, ¿no es cierto? Van a ser respetuosos de la decisión del Tribunal Constitucional. En las próximas horas, el presidente está convocando a los ministros justamente para una posición como Ejecutivo, como Gobierno. Yo puedo decirte mi opinión, pero creo que no tengo la potestad de decir qué piensa el Gobierno. No puedo referir, ya han habido expresiones también personales de diferentes ministros. Yo como opinión personal, creo que una justicia de esta naturaleza no causa alegría al pueblo porque olvida el crimen cometido, olvida el dolor de miles de personas que aguardan aún justicia y reparación. En ese sentido, yo creo que las cosas están claras a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque elevar un expediente de esta naturaleza va a significar inmediatamente que la Corte Interamericana ordene y decida también, yo creo, una actuación más acorde con la institucionalidad de los derechos humanos en el mundo. En ese sentido, yo creo que ese va a ser el camino. Pero desde una opinión personal, evidentemente que uno tiene la sensación pues indistintamente de tratarse de una persona enferma y que sí, pues, podríamos decir que se ponga la reconciliación en el centro de la agenda del país. Perfecto. Que se ponga la necesidad de humanizar un conjunto también de normas punitivas que están hoy a personas responsables de tanto genocidio de uno y otro lado presente. Perfecto. Pero pongamos no inclinar a la justicia a un lado. Replanteemos el país hoy en un momento tan crítico de ruido político, de desestabilización, de la democracia, de ánimos desencontrados en este tramo. Hoy se viene a poner encima de la situación un tribunal que tiene el cargo de la mayoría de sus miembros vencido, que no tiene la legitimidad, que viene más bien, yo diría, como opinión que al parecer en realidad han incurrido en prevaricato y que eso pues rechazamos, yo creo. Perú necesita justicia de verdad, justicia que repare, justicia con perdón, pero con retribución también de todo lo que ha significado estos difíciles 30 años del tramo de la historia republicana con crisis de todas sus instituciones, sistema político, sistema económico. No me está respondiendo a lo que le he preguntado, para bien o para mal, usando las palabras que usted utilizó antes del corte. ¡Exitosa! ¿Se debe respetar esta decisión del Tribunal Constitucional sí o no? Sencillo. Cada entidad del Estado, el ejercicio de la justicia se pronuncia y ya pues tiene su instancia ha tomado una decisión. Creo que el debido proceso, los fueros nacional, internacional, nos dan también elementos absolutamente legítimos y legales para para no solamente interponer acciones para que la justicia desde el punto de vista nuestro también sea pues más completa porque esta desde mi impresión personal histórica y social del país aún en este contexto complicado me parece totalmente injusto ilegal y legítimo. O sea, Cristiano, ustedes no están de acuerdo con el fallo y entonces lo que tendría que pasar es que se vea una respuesta por parte del gobierno. Ahora, ojo a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atiende casos de personas. No sé qué tanto entre el gobierno. El gobierno podría expresar su molestia, no es cierto, su insatisfacción a través del ministro de justicia, no lo sé, pero en todo caso esta competencia yo te expreso mi opinión como ciudadano, no como gobierno. Te expreso mi opinión como ciudadano. Evidentemente el gobierno va a evaluar y tomar también una determinación, una postura, pero va a corresponder también así como en la mañana los familiares, los adeudos distintos de tantos crímenes ocurridos en el país van a tomar también acciones y vamos a apoyar esas acciones desde el movimiento social, desde el movimiento también democrático del país. Yo creo que esto es legítimo, corresponde a acciones ante una acción también de un órgano que creemos que aunque ha tomado su decisión y corresponde desde su punto de vista, nosotros creemos que es injusto y que pondremos también acciones como ciudadanos y aguardaremos también que las propias y otras instancias también se expresen y se pronuncien ante una situación así. Bien, ministro, muchas gracias. Estamos en comunicación, esto tiene todavía para rato, todavía la liberación se podría dar la próxima semana y seguramente se van a empezar a accionar una serie de mecanismos, ¿no?, de diferentes entidades, no lo sé, o sea, hay una serie de comunicados de los organismos de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo al ministro Roberto Sánchez. Queremos una justicia mayor para todos los urbanos que aún aguardan, yo creo, el sentido histórico de reparación. Muchas gracias. Bien, gracias a Roberto Sánchez.